¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a la comunidad Jacobson 3D. Soy Hobson Jacobson y este vídeo yo lo hice específicamente para hablar con ustedes un tema que me parece muy interesante. Que es ¿Cuál es el papel de la renderización en la arquitectura? ¿Es necesario realmente renderizar nuestros proyectos? ¿Podemos presentar nuestros proyectos sin la renderización? Quiero hablar sobre este tema. ¿Por qué quiero hablar sobre este tema? Yo estoy haciendo este vídeo en base a un comentario que me dejaron en uno de mis vídeos que publiqué y la persona estaba como que un poco amargada, no sé, no sé si le pasaba algo, que me insultaba básicamente en el vídeo diciendo que lo que estaba enseñando eso de hacer decía estas figuritas, estas cositas con los colores, eso es tontería, eso es bobería. Lo importante, decía esta persona, es el proyecto, la arquitectura, lo que está detrás, la funcionalidad del proyecto. Eso es todo lo que haces son tonterías. Deberías enseñar, incluso termina diciendo así, deberías enseñar a la gente que te sigue la arquitectura y no estas boberías que andas enseñando. ¿Vale? Entonces, a raíz de este comentario resolví hacer este vídeo. Estas cosas no me molestan realmente, no me molestan porque sé cuál es el papel que tiene el trabajo que realizo, porque estoy en este trabajo desde más de 20 años. Entonces, sé para qué sirve, para qué sirve lo que hacemos. Pero bueno, antes de hablar, de seguir hablando de este tema, solo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes ya están inscritos en nuestro Workshop Vray Experience? Sí, porque del día 27 al 30 de julio vamos a hacer un Workshop, en donde estaré mostrando la metodología que utilizo para crear mis propios renders. Es un evento gratuito. Y voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo el enlace para que puedas inscribirlos, que no están inscritos todavía. ¿Vale? No tenéis nada que perder. Si perdéis algo, será el tiempo, ¿no? Si no aprendéis nada con el Workshop. Así que, estáis invitados. Me acordé de este detalle aquí. Fue un pequeño paréntesis aquí en nuestra charla, en nuestra conversa. Más adelante quizás haga algunas lives. Estoy intentando hacer algunos directos cuando tenga menos trabajo para conversar con ustedes y así podemos interactuar. Hoy no fue posible por la cantidad de trabajo que tengo aquí entre manos. Pero bueno, vamos a volver aquí a nuestro asunto. Me estoy yendo. Bueno, como he dicho, he recibido esta crítica. Por lo general, no suelo tener muchas críticas en los vídeos. La gente que me sigue suele gustar de lo que ofrezco. Al final, mi intención siempre es colaborar, compartir con la comunidad. Y claro, puede ser que publique alguna que otra cosa que no sirve para todos. Pero para que se sirve para una persona, para mí, ya es suficiente. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, ¿no? ¿Cuál es el papel de la renderización en la arquitectura? ¿Cuál es más importante? Yo diría, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? ¿La parte técnica? ¿La parte de la arquitectura de verdad, no? ¿La construcción? ¿La parte que se va a construir? ¿La seguridad? ¿La funcionalidad del proyecto? ¿O la parte bonita? ¿La presentación? ¿El render? ¿Cuál es más importante? Yo diría lo siguiente. Lo más importante es el conocimiento técnico. Claro está que no podemos construir cualquier cosa. Hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a construir. Pero una cosa no quita la otra. Claro está que una persona que no tiene conocimientos de arquitectura, no va a modelar un 3D para vender para una persona. Eso sería un crimen, por así decirlo. Es necesario tener un conocimiento arquitectónico, incluso una licencia para hacer un proyecto arquitectónico. Ahora, eso no quita que otras personas que no tienen el conocimiento de arquitectura no puedan hacer un modelado 3D a partir de un plano que un arquitecto hizo. De hecho, aquí en mi empresa hacemos mucho de estas cosas. Por ejemplo, hay arquitectos que no quieren modelar y renderizar o no tienen tiempo o no lo saben, me da igual. Y nos contratan para hacer un modelo 3D del plano que él ha elaborado. Y nosotros hacemos el modelo 3D y después posteriormente renderizamos. Y este arquitecto presenta este proyecto al cliente, vende su proyecto y todos contentos. Siempre detrás de un modelado 3D tiene que tener el conocimiento técnico. Entonces, ¿cuál es el papel de la renderización en la arquitectura, en el interiorismo, o sea, en el diseño de interiores? ¿Cuál es el papel? Incluso en el paisajismo, urbanismo y todas las ramas de la arquitectura que conocemos. Incluso en ingeniería. El papel es mostrar para el cliente laico cómo se va a quedar su obra. Eso está claro. Hubo un tiempo en que nosotros presentábamos. Yo estuve en este tiempo en que así, incluso a mano, he llegado a hacer proyectos. En que presentábamos un proyecto y la única idea que el cliente tenía es cómo sería la distribución del espacio o como mucho hacíamos una fachada para ver cómo serían. Y en mi caso, que siempre me ha gustado el diseño, hacía algunas perspectivas. Lográbamos hacer buenas perspectivas a mano. Y eso es lo que tenemos para presentar. Y los clientes contentos. Pero el mundo evoluciona. Y con el tiempo, me acuerdo que en 2001, 2001, sí, 2001, eso es. Fue la primera vez que empecé a utilizar un ordenador. El programa Arco era un programa italiano que nos permitía hacer modelado 3D. Entonces, eso fue un salto. ¿Por qué? Porque había personas que ni siquiera conocían este programa. Me acuerdo que mi compañera y yo hacíamos estos proyectos en 3D, imprimíamos y mostrábamos a los clientes. Y eso era una ventaja competitiva sobre los demás súper grande. ¿Por qué? Porque teníamos un chance, una oportunidad más grande que los demás de vender el proyecto. Cuando el cliente veía las diferentes láminas que presentábamos, este se convencía enseguida. Y eso nos daba una ventaja muy grande. El tiempo fue pasando. Los modelados 3D fueron refinándose y pareciéndose más a la realidad. Llega un punto en que empezamos a renderizar para la arquitectura. 2011, más o menos, fue cuando empecé a hacer renders. Y cuando empezamos a hacer los primeros renders, y fíjense que los renders no eran bonitos. Eran mejores que el modelado 3D, pero no tan bonitos así. Y cuando empezamos a hacer renders, eso nos dio una ventaja sobre nuestros competidores. Entonces, al día de hoy nosotros trabajamos con renders realistas. Y eso nos ha posibilitado alcanzar clientes que son exigentes. Hay muchos clientes en el mercado exigiendo ver el proyecto acabado, incluso con el color del, yo qué sé, de la flor que se va a estar ahí, en el, yo qué sé, en todo, el color de eso, el detalle. Hay muchos y muchos clientes exigiendo eso, y cada vez más. Entonces, ¿cuál es el papel de la renderización en la arquitectura al día de hoy? Es vender nuestros proyectos. Puede ser el proyecto más lindo, mejor del mundo, que va a encantar al cliente cuando esté terminado, pero si el cliente no entiende la idea inicial, este cliente no va a comprar nuestro proyecto. Fue el tiempo que el cliente confiaba cegamente en lo que el arquitecto o el designer iba a hacer. Se acabó. Los clientes, en su mayoría, todavía puede que haya excepciones. Sí, hay excepciones, claro que sí. Pero la gran mayoría de los clientes, al día de hoy, quieren ver una renderización. Quieren ver una renderización. Y por eso es necesario renderizar nuestros proyectos. Ahora, la pregunta que algunas personas me hacen. ¿Es necesario tener estudios de arquitectura para renderizar y modelar en 3D? Y la respuesta es no. No tienes que ser arquitecto. No tienes que tener ninguna formación para poder modelar en 3D y hacer un render. Pero eso sí, tu proyecto estará siempre limitado a lo que haga un profesional. Lo que vas a hacer es, por ejemplo, ofrecer tus servicios a un arquitecto, o a un, en fin, un ingeniero. Y este te va a enviar el proyecto. Vas a hacer un modelado 3D exactamente como está en el proyecto. Vas a renderizar. Esta persona, este ingeniero, este arquitecto, este designer, va a mostrar al cliente final. Y el cliente va, o no, a aceptar este diseño. Entonces, hay trabajo incluso. Hay mucha gente viviendo de eso. De hecho, tengo varios alumnos renderistas que no son arquitectos. Están ganando la vida y muy bien. Y sabe lo peor. Bueno, no sé si es lo peor o lo mejor. Pero la triste realidad de muchos arquitectos es que hay renderistas que no han estudiado arquitectura y que están ganando 3, 4, 5 veces más que ellos. Eso es lo triste, ¿no? Porque algunos arquitectos tienen el conocimiento técnico, pero no presentan de una forma atractiva sus proyectos de forma a convencer al cliente a confiar en el proyecto. Eso, ¿no? A hacer el proyecto con ellos. Entonces, si una persona, por ejemplo, un promotor inmobiliario. Sabes que los promotores inmobiliarios venden el proyecto para los futuros compradores en el plano. No, eso de vender en el plano se acabó. Al día de hoy, las constructoras, los promotores inmobiliarios necesitan y nos piden cada vez más. Nosotros hacemos muchos trabajos para promotores inmobiliarios. Nos piden para no solo mostrar un 3D, porque al día de hoy la cosa ha avanzado. Incluso ya nos piden animaciones fotorrealistas para mostrar a los clientes. Los clientes van a las oficinas, ven esta presentación y dicen, ¡ay, qué bonito que va a quedar! No hay nada, el terreno todavía está ahí vacío. Pero me dicen, ¡va a quedar así! Y venden su proyecto, ¿vale? Ese es el papel de la renderización para los promotores inmobiliarios. Y son también los estudios de arquitectura que están empezando. Hay gente que acaba de montar un estudio de arquitectura, no tiene proyectos para mostrar a los clientes como referencia. Y el moderado 3D y la renderización es una referencia, no para decir, mira lo que hemos construido, sino mira lo que nosotros vamos a construir o lo que podemos construir o mira nuestras especialidades. Entonces, ahí también, para las personas que están empezando en la arquitectura, el moderado 3D y la renderización es fundamental. Y no sé si ustedes han visto, pero para las personas que están buscando trabajo de arquitectura, de designer, todos los empleos, todas las ofertas de empleo siempre están pidiendo, ¿no? En las exigencias que hacen, ¿no? Necesitamos que tengan conocimiento de renderización con Vray, o con Lumium, o con 3D Max, que sepa manejar SketchUp, que sepa utilizar Bing, en fin, una serie de programas. Eso es como es muy raro encontrar una oferta de trabajo, de empleo, que no exijan estas herramientas mínimas, ¿no? Para hacer un moderado 3D y una renderización. Entonces, la renderización es una línea de negocio de arquitectura. De hecho, conozco estudios de arquitectura que han dejado, han dejado la arquitectura, o sea, de trabajar para el cliente final, y están dedicándose solamente al moderado 3D y la renderización. Conozco estudios y grandes, grandes estudios con más de 30 personas trabajando solo en esta línea de la arquitectura, que es interesante eso, ¿no? Que no requiere una carrera arquitectónica, pero encontramos ahí 15, 20, 30 arquitectos trabajando con eso. Así, y yo tengo personas trabajando conmigo que son arquitectos, y al final lo que hace es renderización. Bueno, es la demanda que tenemos ahora mismo, en fin. Por ejemplo, cuando nos asociamos a arquitectos famosos o estudios muy grandes, ellos requieren este servicio, y de hecho, suelen pagar muy bien por ello, ¿no? Hay muchísima demanda, gente, de renders. Hay muchísima demanda. El mercado está todavía empezando, todavía empezando. A veces da la impresión de que el mercado está saturado. Eso no es verdad. El mercado está saturado de gente que no sabe hacer renderización, que no tiene nociones de iluminación, que todavía no lo sabe. Ahora, para trabajos de calidad fotorrealista, el mercado está apenas empezando. Hay mucha demanda de este tipo de trabajo. Es solamente saber dónde están los clientes, cómo presentar tus trabajos, y de momento hay mucho trabajo en esta parte, ¿vale? Y lo que decía, ¿no? De las animaciones. Las animaciones están llegando con fuerza. Cada vez más la gente nos pide animaciones. Nosotros utilizamos aquí, en Jacobson 3D, dos programas para hacer animaciones. Utilizamos Lumio, en primer lugar, y en segundo lugar, Vray, a veces con 3D Max, y a veces con SketchUp, dependiendo de lo que se va a hacer. Pero la mayoría de las animaciones que hacemos ahora mismo es con Lumio. ¿Por qué? Porque nos da una buena calidad de imagen y poco tiempo de renderización. Entonces, básicamente los dos programas que utilizamos para el motor de render serían Vray y SketchUp. Y casualmente, creo que fue en enero, hicimos un proyecto también para presentar ya con las gafas de virtualización. También ya hay un porcentaje bueno de los clientes que ya nos están exigiendo hacer presentaciones de proyectos con gafas de paseo virtual, de realidad virtual, para que los clientes los puedan poner, ver cómo se va a quedar su casa, su edificio, su... lo que sea, por dentro y por fuera. Entonces, la pregunta inicial fue, ¿es necesaria la renderización para la arquitectura? Al día de hoy, sí es necesario. ¿Vale? Las personas que creen, como el que me comentó, las barbaridades que comentó, que las personas que creen así, que no es necesario, están quedando obsoletas. ¿Vale? Entonces, si eres un arquitecto, si eres un profesional que no sabe modelar en 3D, no sabes renderizar, hay dos opciones para ti, o tres, no sé. Vamos a empezar, vamos a contar. La primera, tienes que contratar a una persona para hacerte el modelado 3D y la renderización para que puedas vender tus proyectos. Eso es lo primero. Si lo haces, no vas a morir, no vas a desaparecer del mercado. Y la segunda opción es quedarte obsoleto y cada vez más vas a ver que no logras clientes, mientras que los otros, como yo que hace los dibujitos, la bobería, las tonterías, estamos ganando los mejores clientes del mercado. ¿Ok? Entonces, yo creo que era eso. Yo creo que era necesario hablar, sentir la necesidad de hablar de este tema aquí en la comunidad, porque no tengas miedo, si eres arquitecto, si eres un profesional, de meterse en este mundo del modelado 3D, la renderización, porque eso es el presente. No es el futuro, es el presente desde hace ya un montón de tiempo. Y si no nos mentalizamos para trabajar en este mercado desde un principio, o sea, meter en nuestros proyectos, modelado 3D, la renderización, seguramente, pero con toda seguridad, estamos quedando obsoletos. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Dejen aquí los comentarios. Esto sí es importante, gente. Yo leo todos los comentarios. No siempre tengo tiempo para contestar a todos, pero leo los comentarios. Y a partir de los comentarios que ustedes hacen es cuando yo empiezo a buscar información, formar nuevas ideas y crear, sobre todo, nuevos vídeos aquí para la comunidad. Así que me gustaría ver tu comentario sobre este vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, déjame un like, un me gusta, ¿no? Y si no te ha gustado, un no me gusta. Porque si no te ha gustado y dejas un no me gusta, YouTube, la próxima vez que yo publique un vídeo, no te va a mostrar el vídeo. Y así, ya me dejas de seguir. Y todos felices y contentos, ¿vale? Nos vemos en los próximos vídeos aquí en la comunidad Jacobson 3D. Y recuerden que el lunes 27 de julio empieza nuestro workshop Vue Re Experience. Y el enlace para hacer la inscripción gratis está aquí en la descripción de este vídeo. Gente, un beso a todos, un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos vídeos aquí en la comunidad Jacobson 3D.